Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a realizar una tabla de amortización de interés simple. Explicaré paso a paso la creación de la tabla, así como su funcionalidad y conceptos principales. Partiremos de un saldo insoluto, periodos, capital y todo lo que comprende el interés. Esto nos ayudará a tener un cálculo automático y determinar el interés total a pagar. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo en este nuevo tutorial, vamos a elaborar lo que es el interés simple a través de esta pequeña plantilla, donde vamos a colocar lo que es la cantidad, el importe a financiar. Vamos a tener periodos, en este caso los diferentes meses que podemos seleccionar, su mensualidad, así como la amortización del capital que haremos en cada periodo. Una tasa de interés que nos va a representar la cantidad que vamos a pagar por cada periodo y que de manera automática y que en esta tabla de amortización vamos a poder integrar cuánto va de saldo insoluto, lo que va de amortización, el interés y lo que hay que pagar de mensualidad. Una sumatoria para comprobar la cantidad del crédito y así como el interés total por todo el financiamiento. Vamos a ver cómo hacer este crédito. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo nuestro nuevo tutorial, la elaboración de una tarda de amortización de interés simple. Vamos a partir, en este caso, de unas variables que vamos a colocar de nuestro crédito, la cantidad del crédito que vamos a solicitar, el número de periodos que vamos a comprender de acuerdo al ejemplo, la cantidad o la parte que vamos a amortizar de acuerdo a nuestros periodos y la tasa de interés que va a ser lo que vamos a calcular de acuerdo a nuestro saldo insoluto, cuánto vamos a determinar. Aquí les traigo lo que es el concepto de interés simple. El interés simple representa los intereses que genera un capital inicial dentro de un periodo de tiempo, de los cuales no se acumulan o reinvierten en el siguiente periodo, por lo que el interés producido por el capital invertido o prestado es igual a cada lapso de tiempo. Aquí abajo también les dejé lo que es la fórmula aritmética donde vamos a calcular el capital por la tasa de interés por el tiempo, donde cada sigla representa el interés, el capital, la tasa y el tiempo. Bueno, esta es la parte de los conceptos. Vamos a empezar a armar nuestra tabla. Bueno, primero que nada necesitamos saber qué cantidad es el importe que vamos a financiar. En este caso vamos a colocar 17 millones. ¿Cuántos periodos vamos a colocar? Nuestra tabla tiene 24 periodos. En este caso vamos a suponer que lo vamos a hacer en 24 periodos. En este caso vamos a determinar la amortización de esos 17 millones. Vamos a hacer una pequeña fórmula aritmética donde vamos a colocar los 17 entre el número de periodos. Esto me va a dar de forma automática cuánto voy a amortizar de manera fija cada mes. Vamos a necesitar lo que es la tasa de interés. Vamos a suponer en este caso que es del 6.25 anual. Y hasta ahí estas van a ser nuestras cuatro premisas o nuestras cuatro variables que me van a ayudar en este caso a determinar lo que es el interés. Bueno, de acuerdo a la fórmula partimos del capital. En este caso en el periodo 0 vamos a colocar esos mismos 17 millones que tenemos aquí. De los cuales vamos a hacer una pequeña resta de los 17 menos lo que es la amortización del periodo. En este caso vamos a colocar de manera hacia una referencia de la celda, en este caso donde calculamos la amortización y vamos a dejarlo anclado o fijo en la C8. Con F4 lo dejamos igual y ya tenemos la amortización. Ahora vamos a calcular lo que es la fórmula aritmética del interés. En este caso vamos a multiplicar el capital o el saldo insoluto de lo que vamos partiendo en este caso del periodo 0 por, abrimos paréntesis, en este caso por el interés y lo dejamos fijo con F4. Este interés es anual, entonces tenemos que convertirlo a mensual. Lo vamos a dividir entre 12, cerramos paréntesis, le damos enter y con esto calculamos lo que es el interés de la primera mensualidad o el primer periodo. Después vamos a calcular una pequeña sumatoria de lo que es la amortización más el interés. Con esto determinamos cuánto vamos a pagar mes a mes la parte de la amortización del capital y su respectivo interés. Ahora vamos a en este caso a replicar la función hasta el periodo número 24 y vamos a validar que efectivamente cada mensualidad que tenemos aquí de la amortización me va a dar la misma sumatoria de los 17 millones por el crédito que estoy pidiendo. De esta manera compruebo que tengo los 17 millones. Y en la segunda columna o en la siguiente voy comprobando que del saldo insoluto que tengo le voy calculando la parte del interés de cada saldo. Y en la tercera columna estoy haciendo una pequeña sumatoria de lo que pertenece la amortización más el interés. Esta es la parte que voy a pagar dentro de cada mensualidad. Entonces el interés que es el capital que me están prestando más el interés por todo aquel capital que me fueron prestando mes a mes me da una suma total de 18 millones 106. Aquí nada más hago una pequeña referencia del interés total a la E41 y de esta manera tengo lo que es el interés total. Bueno ahora podemos hacer que nuestra tabla sea automática en el sentido de cambiar los periodos. Por decir, en este ejemplo puedo cambiar a seis periodos y que efectivamente mi tabla de amortización cambie por esos seis periodos. Puede ser 12 meses, 18 meses o los 24 meses que acabamos de calcular. ¿Y cómo podemos hacerlo esto de manera automática? Simplemente utilizando condicionales al momento de calcular los periodos. Vamos a empezar. Bueno, aquí en la parte de nuestro cálculo que hicimos la tabla. Bueno, vamos a agregar una lista donde vamos a colocar los periodos. En este caso vamos a ponerle 6, 12, 18 meses, 24. Vamos a calcular esos cuatro periodos. Vamos a aceptar. Entonces al momento de cambiar los datos vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerle 6 meses. Bueno, aquí están marcando un pequeño error porque está haciendo el cálculo hasta los 6, pero sigue calculando nuestros saldos insolutos sobre importes negativos. Entonces de esta manera tenemos que hacer estas correciones. Bueno, ¿cómo podemos hacer la corrección? En este caso vamos a agregarle una condicional donde detengamos el cálculo, en este caso de acuerdo al periodo. Y decimos, si la celda que tengo a la izquierda, que en este caso el AB20, es menor a los periodos que estamos calculando que están en la C7, vamos a dejarlo anclado o fijo en la C4, coma. Si esto es menor, entonces sigue haciendo el cálculo. De lo contrario vamos a colocarle un 0. Cerramos paréntesis. Vamos a replicar desde el primer periodo hacia abajo. Y vean, ya la parte del saldo insoluto lo dejamos topado. Tendríamos que hacer lo mismo con la amortización. En este caso volvemos a colocar una condicional y decimos, si el periodo que estamos calculando es menor a los periodos calculados con F4, dejamos fijo, entonces sigue con la C8, en este caso las amortizaciones. De lo contrario, colócame un 0. Cerramos paréntesis, replicamos hacia abajo y comprobamos. La sumatoria me da 14 millones. Me da 14 millones porque me hace falta, en este caso, agregarle el signo igual para que también reconozca el mismo periodo, en este caso que es el 6. Vamos a replicar la función hacia abajo otra vez. Ahora sí, la sumatoria de las amortizaciones me da los 17 millones. Y los intereses están calculados de acuerdo al saldo insoluto. Vamos a comprobar. Colocamos 12 meses, me da los 17 millones, 18 meses y los 24 que habíamos calculado originalmente. Espero que les haya gustado este video donde podemos hacer una tabla de amortización de interés simple y cómo podemos utilizar funciones condicionales para frenar o detener ciertas condiciones o ciertas operaciones aritméticas para así automatizar tablas de acuerdo a los periodos. Déjenme en los comentarios que les pareció este nuevo tutorial. Compartan, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. De mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.